Aquí comenzó a gestarse la noche de toques, de centros y de esta volea impactante de Maxi Rodríguez para el 1-0. Bernardi en la conducción, Cáceres cuando se terminaba la primera parte, Curbelo en propia puerta. 2-0 al descanso y en el segundo tiempo dos goles más. Este fue el gol de la semana sin dudas en la Copa Bristol Libertadores. Millones de toques hasta que Bernardi conectó de cabeza el centro de casco. Y el último gol con las apariciones de los que ingresaron desde el banco. Orsán definió el centro de Treseguet. Con los goles de Maxi Rodríguez, Curbelo en contra, Bernardi y Orsán para cerrar una noche sensacional del equipo de Alfredo Jesús Berti en la Copa Bristol Libertadores. Sí, el resultado es muy descriptivo, muy elocuente. Una actuación, un funcionamiento de Newell. No mejor que esto, es muy difícil jugar. Todo lo contrario, ¿no? Es una victoria para Newell que va a dejar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!